París, 1792. El pueblo está hambriento. Pan, tengo hambre. Apártame. ¡Atrás! La comida llegaba a París, pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado. ¡Vámonos! Templarios. Por suerte alguien decidió seguir el suministro de alimentos. ¡Es mía! ¡Es mía! Y Juan de Mericu, tomando cartas en el asunto. ¡Que los monárquicos se enteren de que debemos comer! ¡Aván! 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 ¡Matemos a estos bastardos! París se volvió muy hostil. Hubo motines y acusaciones a los mercaderes por hacer acudir. Solo he tenido que guiarlos. Las revueltas aceran los ánimos y aumenta la inestabilidad. Justo lo que querían los templarios. Encontrad a Mericu y asegurad los alimentos. Mericu ha enviado un mensaje a los asesinos, pero ha ido sola a por los templarios. Debéis alcanzarla. ¡Aván! 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 ¡Vágan! ¡No! ¡Oh, por aquí! ¡Detente ahí, ciudadano! ¡Ahí está! ¡Antirrevolucionario! Ten los ojos abiertos. Antes vi a alguien. Tuve que abrir la puerta. Yo no he visto nada. Tal vez fuera un mendigo. Quizás. Deberías haber visto cómo iba vestida. ¡Para! ¡Sí! ¡Tú! Dios, un cadáver. Eso es una de las señales. ¡No! 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 ¿Alguna novedad por ahí? Solo una mendiga con un sombrero extraño. Te encuentro. ¡Ahí estás! ¡Aquí! ¡Ya está! Tengo la ubicación de Mérigo. ¡Aquí! 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 ¡Ahí, ciudadano! ¡Ah! ¡Hum! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? Dios mío, me da una sorpresa. Bueno, qué mala suerte. Esos bastados me han encontrado mientras intentaba salir. Ahora estarán todos alerta. Es decir, debemos movernos rápido. He estado siguiéndole la pista a este grupo durante más de un mes. Se dedican a robar los carros del campo. Dicen que los granjeros están acaparando comida y fijando los precios, pero no son ellos. La Asamblea Nacional no me creyó cuando les dije que alguien tramaba algo más. Intentaron ajustar el precio del cereal para resolverlo. Pero tengo el nombre de la mujer que está detrás de todo esto, Madame Flavigny. Es una costurera con una tienda leal. No es una costurera. Me alegra que alguien por fin se digne a ayudar. No puedo acabar con todos sus agentes yo sola. ¿Puedes empezar por ayudarme con esos guardias de ahí? Deshazte de ellos discretamente. No hay necesidad de llamar más la atención. ¡Ahí está! Pero, ¿qué? Venga, los asesinos furtivos entran en aquí. Matad a los guardias sigilosamente. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mátalos discretamente! ¡Qué raro! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¡Maldito! ¡Esta es pintarme de la ave! ¡Eso ha sido real! ¡Ya eres tío! ¡No dejo nada! Debo asegurarme de que los alimentos llegan al pueblo Encontrarás a Flaviní y a sus matones en el mercado ¡Buena suerte! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Parece que Flavigny no ha llegado aún. Yo empezaría por deshacerme de sus amigos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ahora mismo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!